Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial al señor gobernador Ricardo Orozco Valero. Muchas gracias, querido gobernador, por hacerse presente, por acompañarnos hoy en este homenaje. Un saludo muy especial al señor alcalde Andrés Fabián Hurtado, que también muy generosamente se ha unido a este inmerecido reconocimiento. Un saludo a la doctora Olga Lucía Alfonso Lanini, directora de Cortolima. Un saludo a mi querido amigo el doctor Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, exprocurador, exministro, tolimense ilustre. Un saludo a la doctora Gracie Fuentes, secretaria de Cultura de la ciudad de Ibagué. Un saludo al doctor Árvaro Palacio, presidente nacional de Asofrucol. Un saludo al doctor Jairo Arias Barragán, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Un saludo al doctor Silvio Acosta, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Un saludo especial al doctor Brian Basil Buya, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué. Un saludo al doctor William Calderón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Onda, Guaduas y el Norte del Tolima. Un saludo al doctor Aymeduardo Melo, presidente ejecutivo de la Cámara del Sur y Oriente del Tolima. Un saludo a mi buen amigo el general John Jairo Rojas, que nos acompaña desde el Cauca, comandante del Comando Específico del Cauca. Un saludo al señor mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la quinta división. Muchas gracias mi general por estar acá. Un saludo al señor coronel Andrés Mauricio Quintero Londoño, comandante de la sexta brigada. Un saludo a la doctora Liliana Payárez, vicepresidenta ejecutiva del Banco Agrario de Colombia. Y a los compañeros del Banco que me acompañan. Lleno de emoción, gratitud y humildad, recibo hoy este homenaje que me hace la Cámara de Comercio de Ibagué, el señor alcalde y el señor gobernador. En agosto del 2018, recibí del presidente Duque la responsabilidad de ser uno de los tolimenses que lo acompañaran en su gobierno, como presidente del Banco Agrario de Colombia. El presidente venía de hacer una promesa de campaña que consistió en rescatar a la institucionalidad agropecuaria de los intereses ajenos a su misión y retornarla al servicio del desarrollo del campo colombiano. Hoy quiero compartir con ustedes brevemente tres de los más importantes frentes de trabajo que hemos desarrollado para cumplir con ese compromiso. Lo más importante ha sido arraigar una cultura de desempeño y resultados y de cero tolerancia con la corrupción. Donde el cliente está en el centro de todo lo que hacemos y en la cual no caben los padrinalgos, sino las competencias, la integridad y la vocación de servicio. Para ello hemos predicado con el ejemplo, reconociendo y promoviendo el talento que encontramos, pero también haciendo los cambios necesarios con determinación. Hoy nos acompañan varios compañeros del Banco Agrario. La doctora Liliana Payares, vicepresidente ejecutiva. Una coequipera sin igual que se merece los créditos de nuestros logros. Gratitud infinita, Liliana. El doctor Andrés Zapata, que nombré gerente de esta regional por sus competencias. La doctora Diana Cañas, gerente zonal, que cuando la nombramos hace seis meses, Diana Sivagreña. Un periodista me preguntó de quién era cuota. Y yo le respondí que ella era del partido del acceso al crédito como mecanismo de equidad. Y que sus padrinos eran todos los pequeños productores rurales a quienes debería servir. También nos acompaña hoy la doctora Patricia Caballero, directora de la oficina de Ibagué. Quien desempeñaba su cargo a mi llegada al banco. Y al día de hoy, yo no conozco cuáles son las inclinaciones políticas ni la afiliación política de Patricia. Solo sé que ha demostrado compromiso y competencia en esta bella tarea de hacer banca de desarrollo. También nos trazamos una agenda de modernización tecnológica del banco. Hoy, gracias a ello, tenemos una banca digital que es Estado del Arte. Todos nuestros asesores comerciales tienen una tableta para originar crédito desde las fincas. En una iniciativa de movilidad con tecnología que denominamos Moviagro. Y por la cual el Banco Agrario fue galardonado por Asobancaria en la Convención Bancaria del 2019 que se celebró en Cartagena. Y creamos Agrobac, que es una aplicación que genera automáticamente y sin costo alguno. Los flujos de caja de los proyectos productivos de nuestros solicitantes de crédito. Ahorrándoles, especialmente a los pequeños productores agropecuarios, el costo oneroso de tener que contratar a un planificador externo. También lanzamos nuestra billetera electrónica que le permite a cualquier colombiano abrir cuentas de bajos montos desde su teléfono celular. Sin cuota de manejo ni cuatro por mil. Iniciativa por la cual el Banco Agrario se ganó en mayo de este año el premio a la innovación financiera que otorga FinTech Américas. Y no puedo dejar de mencionar nuestros dos últimos lanzamientos. El portal de referidos, que es una aplicación que le permite a nuestros corresponsales bancarios tramitar créditos, convirtiéndonos en el primer banco del país en hacerlo. Y el botón digital Solicita tu Crédito Ya, que está en nuestra página web y de nuestros aliados como la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de la cual miles de microempresarios y productores agropecuarios están solicitando sus créditos. Y por último mencionar la reestructuración del Banco Agrario que se concretó en un decreto presidencial de junio del 2019. La reestructuración consistió en la eliminación de 213 cargos burocráticos de altos salarios que se habían acumulado en los últimos años y no agregaban valor, para con esos ahorros poder contratar 413 nuevos asesores comerciales móviles dotados de tecnología para fortalecer el banco de cara al cliente. Asimismo, incluimos a 664 temporales que venían desempeñando funciones comerciales y otras con vocación de permanencia a la planta del banco, con el fin de otorgarles la estabilidad laboral conducente al buen desempeño. Y además, modernizamos la estructura organizacional del banco para hacerla más competitiva en la era de la banca digital. Todos estos esfuerzos han sido recompensados con resultados notables. A nuestra llegada al Banco Agrario, la cartera de créditos caía en un 3.6% y los gastos subían arriba del 7%. Al cierre del 2019, terminamos con una cartera creciendo al 7.4% y con un ahorro de 65 mil millones de pesos en gastos administrativos, resultado de aplicar los más altos estándares de transparencia en la contratación y una conciencia de austeridad inteligente en la organización. Lo anterior dio como resultado un crecimiento en la utilidad neta del 57%, pasando de 245 mil millones en el 2018 a 387 mil millones al cierre del año 2019. Pero lo más importante es que detrás de estas buenas cifras hay más de un millón de familias campesinas y de microempresarios urbanos que pueden salir adelante y cumplir sus sueños, y muchas empresas que pueden generar más empleos formales. Por eso es tan importante haberle podido dar el parte de tranquilidad al país de que el Banco Agrario estaba transitando una senda de recuperación. Y en este año, signado por la crisis global del COVID-19, hemos honrado por instrucciones del presidente Iván Duque nuestro papel de Banco de Desarrollo, asumiendo más riesgo y cumpliendo una función contracíclica en el campo, donde hemos colocado solamente en la cadena agropecuaria 3.56 billones de pesos al cierre de octubre, lo que representa un crecimiento del 13%, siendo de ello la mayor colocación en pequeños y medianos productores rurales, con un monto de 2.75 billones, que representa un crecimiento del 26.1% versus el año anterior. Esto quiere decir que no solamente mantuvimos la irrigación de crédito, sino que la aumentamos significativamente. Pero adicionalmente hemos hecho un esfuerzo enorme para ayudar a las empresas, en su mayoría de sectores diferentes al agropecuario, como es el caso de empresarios, por ejemplo, como el doctor Alfonso Monroy, de la clínica Ibagué, que hoy nos acompaña acá, y otros empresarios que hemos podido ayudar en esta crisis del COVID-19 para que paguen sus nóminas. Hemos colocado, les decía, desde abril, en todo el país, 536 mil millones de pesos, de los cuales 31 mil millones de pesos han sido colocados en el departamento, y el 72% ha sido destinado a micro y pequeñas empresas y trabajadores independientes. Todo esto con la finalidad de salvar empleos y empresas en nuestro país. Con eso, el Banco Agrario se ha convertido en una de las palancas más importantes en la reactivación económica de Colombia. Y esperamos seguir profundizando esa tarea por la reactivación, con iniciativas como el convenio que firmamos con la Cámara de Comercio de Ibagué, Onda y El Espinal, que hoy son ejemplo para el país, para darle crédito a microempresarios con un beneficio de tasa que ponen las cámaras. En el caso de Ibagué de 6 puntos, como lo mencionaba el doctor Brian Buya, donde el crédito al empresario, al microempresario, le sale al menos del 1% mensual. Esa es la tasa de lejos más baja de microcrédito que hay en Colombia. Y en nuestro departamento, apreciado gobernador, hemos desembolsado en la cadena agropecuaria este año 228 mil millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 19.2% frente al año anterior. Es decir, un crecimiento superior al crecimiento promedio del país. Y en estos dos años de gestión al frente del banco, hemos colocado en todos los sectores de la economía, en nuestro departamento, un total de 841 mil 414 millones de pesos, querido gobernador. Estas cifras de las que les estoy hablando no son noticia. No son una obra que se inaugura. Es un trabajo de todas las horas de mis compañeros del Banco Agrario que pasa desapercibido. Pero déjenme decirles, queridos amigos, que nada tiene un impacto económico y social más grande que poner en las manos, especialmente de pequeños y medianos emprendedores, a tasas blandas de fomento, la suma de 841 mil millones de pesos. Pero también hemos priorizado la ejecución del programa de vivienda de interés social rural, que aún está a cargo del banco, y hemos entregado en el departamento del Tolima 829 viviendas campesinas. Creo que le hemos cumplido a Colombia y hemos procurado dejar en alto el nombre de nuestro departamento. Todo lo que le va pasando a uno en la vida, todas las decisiones que toma, lo va llevando inexorablemente a cumplir su destino. Pero como decía Steve Jobs, solo en retrospectiva se pueden unir los puntos. Yo crecí en un hogar ivaguereño. Mi mamá Inés Lucía Sendoya me enseñó ella misma a leer y a escribir y me inculcó el gusto por los libros que abundaban en mi casa. Y de mi papá Hernando Mejía, amigo y compañero de luchas políticas del doctor Alfonso Gómez Méndez, heredé la preocupación por el interés común y su integridad. Él siempre estaba pensando en el desarrollo del departamento. Recuerdo de niño y adolescente sus conversaciones con Rafael Caicedo y con su amigo entrañable, aunque mucho mayor que él, Rafael Parga Cortés, y comitivo abuelo político, Alberto Rocha Alvira. Figuras cimeras y faros morales de nuestro departamento. Nunca en esos coloquios se hablaba de privilegios con el Estado. Se hablaba del progreso del Tolima y el devenir de la nación. Ese germen del servicio público estuvo latente en mí mientras hice una carrera en el sector privado, pero inspirado por un hombre a quien admiro mucho por el servicio que le ha prestado esta nación, por el presidente Álvaro Uribe, en el 2014, inicié este sinuoso y sacrificado, pero también gratificante camino de la vida pública, aceptando una candidatura a la Cámara de Representantes por el Tolima. La derrota no menguó mi voluntad de servir y hoy tengo el honor de hacerlo bajo la enseña del presidente Iván Duque, por cuyas venas corre sangre tolimense y es heredero por el vientre materno de los pocos que quedan, contando al doctor Gómez Méndez. De esa tradición tan especial en la historia del Tolima, donde la intelectualidad, la música y la poesía se funden para ser seres excepcionales. Con el presidente Duque tengo gratitud imperecedera por haber creído en mí y a decir verdad, este homenaje es su homenaje, porque nada de estos resultados del Banco Agrario hubieran sido posibles sin su orientación, respaldo e inspiración. Yo solo he sido un instrumento para ejecutar su visión de cómo debe operar la institucionalidad del Estado. Y digo que es un honor porque este gobierno le ha cumplido a Colombia y al Tolima aún en estas circunstancias tan difíciles. Primero hay que decir que es un gobierno pulcro, cuya integridad emana del presidente, que logró elevar el plano de relacionamiento con el Congreso, dejando atrás la política transaccional para entrar en el diálogo productivo de la política de los altos intereses de la patria. Un gobierno que ha invertido más que ningún otro en educación, con unos resultados tangibles en cabeza de una tolimencia admirable, como es la ministra María Victoria Angulo. Un gobierno que ejecuta, como lo demuestra haber destrabado las obras de 4G y otras de diferente índole que ya estaban a punto de graduarse como elefantes blancos. Testimonio de ello es el túnel de la línea, que en dos años logró ejecutar el 47% de la obra para terminarla. Un gobierno que le restauró la moral a las Fuerzas Armadas y ha dado resultados contundentes contra la criminalidad y el narcotráfico que tanto se fortaleció en el gobierno anterior y que es la fuente de la violencia en Colombia. Un gobierno que en medio de esta pandemia ha logrado llegarle a los más vulnerables con ayudas para que puedan sobrellevar dignamente esta crisis. Esto para mencionar algunos de sus logros. Y en lo que respecta a Tolima, es un gobierno que ha cumplido de la mano del gobernador Orozco y del alcalde Hurtado, a quienes aprovecho para hacer un gran reconocimiento, porque sabemos y se les nota el esfuerzo que están haciendo por dejarnos un mejor departamento y una mejor ciudad. Este gobierno está apoyando decididamente la construcción de los escenarios deportivos derruidos por la corrupción, destinando 45 mil millones de pesos para el Coliseo Mayor e impactando otros 10 municipios con infraestructura deportiva de calidad. Un gobierno que se ha comprometido con 290 mil millones de pesos para que Ibagué tenga un sistema de transporte masivo. Un gobierno que está invirtiendo 60 mil millones de pesos en corredores viables del sur del Tolima y ha puesto en marcha ese viejo anhelo de la vía Cambao-Olivano-Manizales y un gobierno que está trabajando intensamente para dejar el cierre financiero del Triángulo del Tolima para que sea una realidad y no el elefante blanco que es hoy en día. Por todo esto y mucho más, yo siempre seré un soldado de la causa del presidente Duque, de esa noble causa de la equidad que solo se logra con la legalidad y el emprendimiento. Colombia no puede abandonar esta senda. Yo hago votos para que el país nunca vuelva a ser gobernado por la vanidad y la politiquería y para que no caiga en la trampa de quienes en nombre de la justicia social hacen igualmente miserables a todos. En nombre de la lucha contra la corrupción encadena a la sociedad el yugo del estatismo corrupto. En nombre de una causa humana anulan al individuo y a las libertades fundamentales y en nombre de la democracia acceden al poder para luego destruirla y ejercer sus tiranías. Es tarea de todos hablar con los jóvenes que son tan proclives a sucumbir a estos cantos de sirena. Yo espero que este humilde ejemplo de alguien que se abrió camino en la vida pública desde una región sin tranzar sus principios pueda ser motivo de emulación para esos jóvenes. El mejor antídoto para la amenaza populista que nos acecha es que cada vez surjan mejores liderazgos que se aproximen al debate público con rigor técnico con total honestidad y sin el lastre de ideologías o dogmatismos. Los tolimenses tenemos el más grande referente de todos para nutrir nuestra inspiración. Tenemos a Darío Echandía un hombre desprovisto de vanidad desapegado al poder dueño de un intelecto desbordante y para quien el sentido del deber se llevaba hasta el paroxismo. Emulemos eso. Este generoso reconocimiento que ustedes me hacen hoy es para mí una ocasión para refrendar mi compromiso con esta tierra mía y de mis mayores. Siempre recordaré este inmerecido tributo como mi mayor recompensa por haber cumplido con el deber. Muchas gracias. Aplausos Aplausos